Hola, Nico Sebana aquí con un nuevo video. Primero que nada, si quieren saber todo acerca de cómo ganar dinero online, los invito a suscribirse a mi canal. En la descripción de este video les dejo un link a mi grupo privado de Facebook, en el que les brindo ayuda a todos los chicos con sus emprendimientos online y sus tiendas web. Bueno, en el video de hoy quería hablarles sobre cuatro formas de ganar dinero, en este caso online, sin importar la edad, no importa si tenemos 12 años, 15 años o 40 años o 50, no sé, no importa la edad, no es un requisito. Yo experimenté y uso las cuatro formas, hay una que ya no la uso, que ya la vamos a tocar, que es la número 2, si no me equivoco, pero que es una con la que empecé ya que tiene cero inversión y es bueno para ganar algo de capital inicial. Vamos entonces con el video. Primero, marketing de afiliados, para los que no saben, marketing de afiliado es, por ejemplo, Amazon tiene un programa de afiliados, en el que cualquier persona se puede meter, nos creamos una cuenta, ellos nos dan un link propio nuestro, y cualquier persona que compre cualquier cosa en Amazon usando nuestro link, nosotros recibimos una comisión de aproximadamente del 6% o 4% varía según el producto. No solo sirve para productos físicos, sino también para programas, por ejemplo, que nosotros queramos promover, un programa de bajado de peso, un programa de gimnasio, un programa de entrenamiento de fútbol, la mayoría de los programas online tienen un programa de afiliados, hay páginas que recompilan todos estos tipos de programas y te dan el link de afiliado para que vos pongas, ya sea que vos crees un blog, puedes crear un blog, hacer una review de un producto, poner tu link de afiliado abajo, puedes crear un canal de YouTube, hacer review de un celular, hacer review de cualquier tipo de producto que vendan en Amazon, puedes hacer review de un programa digital, de un curso online, la mayoría de los programas hoy en día en online tienen su propio programa de afiliados, y esta es una manera que nosotros podemos obtener hasta el 10, 15, hay programas que dan hasta el 50% del valor de la venta. Yo actualmente estoy trabajando con uno que me da el 200% de la venta, que es el programa de afiliados de Shopify, para los que están en mi canal, ya están más o menos más familiarizados con lo que es Shopify y demás. Eso es básicamente lo que es el marketing de afiliados, tenemos que crear una audiencia, ya sea a través de YouTube, a través de Instagram, a través de un blog, hacer reviews, comentar un producto, poner nuestro link y cobrar la comisión. La ventaja del marketing de afiliados, con otro tipo de modelos para ganar dinero, es que no nos encargamos del servicio al cliente, no nos encargamos de entregar el producto, no nos encargamos de nada. Se concreta la venta, cobramos la comisión y a otra cosa. Vamos con el número 2. Freelancing. Freelancing puede ser. Nosotros necesitamos desarrollar una cualidad. Necesitamos, por ejemplo, que aprender a hacer diseño web. Con videos en YouTube fácilmente se puede aprender y podemos llegar a saber en un par de días cómo hacer una página web sumamente profesional, por la que compañías de diseño web compran miles de pesos en mi país. No sé cómo decirlo en su moneda. Podemos aprender a hacer esto y buscamos clientes, ya sea de manera directa, mandando mails a tiendas que nosotros veamos que no tienen presencia online, le ofrecemos crear su página web, o nos publicamos en páginas como Workana, Appwork.com, que son páginas en las que nosotros ponemos que somos diseñadores web y esperamos a que alguien nos dé una propuesta de trabajo y aceptamos. No se cierra solo a diseño web. También podemos nosotros mismos aprender a usar Photoshop, aprender a editar videos, aprender a crear logos, aprender a redactar posts de blogs. Eso está mucha gente que hace eso. Necesitamos aprender a hacer algo y ir publicitarnos en esta página, Appwork.com, Workana, en Google hay varias más, y esperar a que nos contraten. Igual que el marketing de afiliados, no tiene cero costo inicial y una buena manera para empezar a ganar algo de capital y bueno, después capaz que invertirlo en otro emprendimiento que queramos hacer online, como vamos a ver. Tercero, social media influencer, para los que no saben, es crear una cuenta ya sea de Facebook, una página de Facebook, una cuenta de Instagram, un canal de YouTube y vender el espacio publicitario en nuestra cuenta, digamos. Si nosotros tenemos una cuenta de Instagram con, digamos, un millón de seguidores, hay páginas, hay tiendas, ya sean físicas o online, que se van a contactar con vos y te van a decir cuánto sale publicar un post por 6 horas, cuánto sale por 12 horas, cuánto sale publicar una historia. Y nosotros básicamente no tenemos costo inicial tampoco, porque crear una cuenta de Instagram y subir fotos sobre un tema es totalmente gratis. Este, por ahí demora un poquito más de tiempo, porque no es que en un mes vamos a tener una cuenta de Instagram de un millón de seguidores, pero se puede hacer algo de dinero con cuentas bastante más chicas y bueno, este es un buen método también para empezar, por lo que al igual que los tres métodos anteriores, tienen cero costo de inicialización. Al igual que con YouTube, con Instagram, en YouTube también te pueden, si vos tenés un canal de YouTube, te pueden contactar empresas, tiendas, aunque sean pequeñas, no siempre nos seremos que nos tienen que contratar Forever 21, nos pueden contactar una tienda física hasta de nuestro mismo barrio. Te pagan para que vos menciones el producto en tu canal, hagas una review, etc. Y por último, la especialidad del canal, Dropshipping, este es el único de los cuatro que tiene algo de costo de inversión, porque tenemos que pagar nuestro hosting de nuestra página, ya sea Shopify o con WooCommerce, o con lo que nosotros queramos usar, pero es también el que tiene mayor recompensa. Podemos hacer mucho dinero con los otros tres, sí, pero me parece que este método es el que tiene el techo de ganancia más alto, por así decirlo. Con los otros ya llega un límite en el que ya es más difícil ganar más y más dinero. Con Dropshipping ese techo es más alto. Dropshipping básicamente lo que es, para los que no saben, es buscamos un proveedor que tenga un producto, como ejemplo digamos un collar para perros, nosotros creamos nuestra tienda web, ponemos las fotos de ese collar, aunque nosotros no lo tengamos, el collar puede estar en otro continente, a 30 horas de avión de nuestro país, no importa, publicamos ese producto en nuestra tienda, en el momento que alguien compra el producto en nuestra tienda, nosotros vamos al proveedor que tiene el producto, le compramos el producto a un precio menor, y ellos directamente lo despachan a nuestro cliente que lo compró en nuestra página, y nosotros lo único que hacemos es recolectar la diferencia. Mi canal está bastante listado al Dropshipping, es el método que más me gusta a mí, tal vez no para empezar, si no tienen nada de capital para invertir en Dropshipping, les recomendaría que hagan el ítem 1, 2 y 3 para ganar un poco de capital, y así hacer la transición al Dropshipping. Si quieren saber más acerca del Dropshipping, los invito a visitar mi canal, tengo muchos vídeos explicando creo que casi todo, cubro la mayoría de los temas para tener una tienda exitosa, si les gustó el vídeo agradezco mucho su me gusta, si tienen ganas de que haga otro vídeo explicando alguno de los 4 puntos más en detalle, me lo dejan en los comentarios, soy muy activo en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, saludos.